Trunks A pesar de ser mi hijo No tuve la sutileza de abrazarte Ni siquiera cuando eras un bebé Déjame abrazarte Papá, pero... ¿Por qué he hecho eso? La forma de derrotarte Es convertirte en polvo Para que no puedas reconstruirte jamás Adiós, Bulma Adiós, Trunks Cácero 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 Es muy orgulloso Y esta es la primera vez En su vida que está peleando por otros ¡Suscríbete al canal! ¡Pelea! ¿Qué me está pasando? Creo que es hora de que pelees conmigo. No eres un sujeto malvado, lo sé. No eres un sujeto malvado, lo sé. No eres un sujeto malvado, lo sé. ¡Pelea! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuiste tan poderoso que todos nosotros te odiamos! ¡Suscríbete al canal! 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 El cielo resplandece a mi alrededor Estrellos brillan en las nubes sin fin Con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul El cielo azul cerca Fude a un golpe de trono en mí Como si un boya no hiciera una adicción Derrite un gran glacia Podrás ver de cerca un gran dragón Shalá, el Shalá No importa lo que suceda Siempre el ánimo mantendré Shalá, el Shalá Mirante mi corazón siente emoción Haré una querida más Shalá, el Shalá No pienses nada Solo escuchas Cueños hay en tu corazón Shalá, el Shalá No importa lo que suceda Sócate el día de hoy Soy más que la portada en la revista Con la fan de algunos hombres en conquista Soy más que un bufiera para la vista Con la típica sonrisa del artista Soy más que una voz y un escenario Más que un mal invencionado comentario Más que un ámbito de itinerario Con la foto sensual de un semanario Soy de sueños de mi piel Tan de miel como de hiel Soy solo mujer Por eso Tómame, ámame Sin temor alguno No me veas como estrellas Encerrado el pelo La caricia me procliste mi corazón Tómame, ámame Sin temor alguno Quiero ser en tu brazo Solo una mujer Para su fama me sentía vacío Y cuando todo mi mundo se agraba el hondo Llegaste tú Justo antes de que yo tocar a fondo Entre rumos y dinero Me ha robado el frío